Tal como soy me ama ¡Hola! ¿Qué tal mis cantores armoniosos? ¡Qué momento tenerlos de vuelta en este canal! Espero que todos se encuentren muy bien y estén emocionados por la canción de hoy. Esta canción es... ¡Tal como soy! Datos importantes Esta canción es interpretada originalmente en inglés bajo el nombre As You Find Me Es interpretada por Hilson United su tonalidad re mayor a 66 beats por minuto y en un compás de 4 cuartos. Esta canción la estaremos estudiando en dos partes. Primero nos enfocaremos en el estribillo tanto del coro como del puente ya que juntos crean una contramelodía. Después nos enfocaremos en las armonías del puente. Ahora sí, espero que estén todos listos porque ¡vamos a cantar! ¡Vamos a cantar! El estribillo del coro sería de esta manera. Tal como soy me amas Tal como soy me amas El estribillo del puente sería así. Tu amor no va a dejarme 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 así. Al unir los dos estribillos se produce una contramelodía, la cual sonaría así. Tal como soy me amas. 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 Tu amor no va a dejarme así. Tu amor no va a dejarme así. Tal como soy me amas. Tu amor no va a dejarme así. Tal como soy me amas. las armonías del puente primera voz mi corazón solo tuyo es ante tu amor yo me rendiré aquí estoy tu amor no va a dejarme así tu amor no va a dejarme segunda voz mi corazón solo tuyo es ante tu amor yo me rendiré aquí estoy tu amor no va a dejarme así tu amor no va a dejarme tercera voz mi corazón solo tuyo es ante tu amor yo me rendiré aquí estoy tu amor no va a dejarme así tu amor no va a dejarme además de las voces que aprendimos anteriormente hay una voz extra una voz aguda que se mantiene alternando entre la tercera y la segunda voz esta sonaría así mi corazón solo tuyo es ante tu amor yo me rendiré aquí estoy tu amor no va a dejarme así tu amor no va a dejarme ahora unamos las dos partes la contramelodía con el puente esto sonaría así tal como soy tal como soy tu amor no va a dejarme así tal como soy tu amor no va a dejarme así mi corazón solo tuyo es tu amor no va a dejarme así tu amor no va a dejarme así tu amor no va a dejarme el amor de Dios es tan grande que nos recibe nos acepta y nos ama tal y como somos pero nos ama tanto que no nos deja igual nos va a transformar día a día hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto hasta aquí llegamos hoy con nuestro tutorial no te olvides suscríbete dale like y compártelo con más personas Dios te bendiga